Estimados graduados distinguidos, Estoy seguro de que muchos de ustedes, en actos como este, han escuchado aquello de que hoy, tras haber obtenido sus respectivas licenciaturas, sí están ante el comienzo de su vida de verdad. Esta frase tan habitual es cierta, pero solo en parte. Es obvio que cuando ustedes llegaron aquí, ya estaban vivos. Pero voy más lejos. Cuando llegaron con nosotros, ya tenían una vida que aspiraba a ser plena. ¿Saben por qué? Porque eligieron la Marroquín. Eligieron venir a una universidad donde les íbamos a invitar a ser libres. Parece una lección sencilla. Vinieron a estudiar a un lugar donde les íbamos a permitir actuar por ustedes mismos, tomar sus propias decisiones y atreverse a defenderlas. Pero ustedes han aprendido aquí que ser libres para actuar conlleva ser responsables de cada uno de sus actos. Que cada vez que eligen, lo hacen sabiendo que han de asumir las consecuencias de esa elección. Incluso asumir que pueden equivocarse, que han de dar la cara por sus errores para poder aprender de ellos. Pues la verdadera libertad no es hacer antojadizamente lo que a cada uno le dé la gana. Actuar tiene un precio. La responsabilidad de entender y aceptar nuestras acciones. Las cuales tienen consecuencias y estamos dispuestos a aceptarlas. De modo que vuelvo al principio. Ahora sí, terminan hoy ustedes una etapa clave de su vida académica. Aquella en la que se formaron para ejercer la profesión que ustedes deseaban. Además, lo hicieron con honores. Permítanme felicitarlos por ello. Les hemos dado en la UFM todas las herramientas para prepararlos a fin de que se conviertan en empresarios y profesionales más competentes. Lo hemos hecho aprovechando toda la capacidad que ustedes ya traían consigo. Porque como les he dicho antes, cuando ustedes llegaron a la Marro, ya intuían el valor de ser libres y, por supuesto, el de ser responsables. Los que nos quedó a nosotros fue demostrarles que su intuición era la correcta. Gracias por elegirnos para su formación académica. Gracias por dar lo mejor de ustedes mismos. Gracias por atreverse a embarcarse en una vida de libertad. Pero no olviden que, tal como decía el maestro Escotado, una libertad que no sea responsabilidad es fraude. Enhorabuena. Aplausos 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 Aplausos